¿Qué onda bandita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pignes de Vicio Games de vuelta con un nuevo episodio de La Voz del Vicio creo que es ¿qué? 27, 28, 29 bueno no sé. 28. O 28 él sí sabe, yo apenas yo la neta ya ni los voy contando yo voy con los clips de YouTube pero pues bueno, gracias a todos los que han estado viendo los clips en YouTube, de hecho ya me he estado esforzando estas últimas dos semanas para tratar de emparejarlos un poquito más, de hecho ya vamos en los de julio y apenas es mediados de septiembre entonces ya nada más son como 6, 7 capítulos pero bueno, hoy es hoy es 16 de septiembre feliz cumpleaños México felicidades, yo decidí cantar la canción de All My Friends Are Bread y pues ya no sé espero que cuando escuchen esto recuerden la buena cruda de la peda que se hayan puesto el 16, para los que no son mexicanos un güey me preguntó que era el pozole en un post de Facebook entonces para los que no son mexicanos el pozole es un platillo hecho a base de caldo que pues es primordialmente de pollo pero también puede llevar cerdo y carne de humano carne de humano originalmente la carne de humano sí, pero pues ahora ya no somos salvajes así que es con cerdo que está increíble, ¿no? sería algo como súper gourmet imagínate comerte un pozole de tus enemigos exquisito y bueno, el caldo es rojo puede llevar pollo o cerdo o las dos y lleva un maíz blanco que se cuece y queda chidito y ya le pones lechuga limón, chile no sé es algo muy mexa tienes que venir a México para probarlo pero pues bueno ese es el breviario cultural para los que no son mexicanos que preguntaban cosas de México y pues bueno nuevamente no hay no hay tema porque no hay no hay noticias de Yugi no ha habido banlist todo el mundo ya están ahí hypeando la maxi pero pues o sea, si va a regresar va a regresar si no, pues ni para qué estarse emocionando ¿no? entonces ya entraste en modo YOLO sí, exacto entonces pues ya como que estar hypeando la maxi y predicciones de banlist como que pues ya ya es algo que a mí me da mucha hueva perdí mi vaso banda bueno, no hay pedo este pero sí, entonces no hay tema central estamos esperando que salgan las megateams que salen en dos semanas ya casi se acaban las preventas entonces si aún quieren pues escríbanme y pues vamos a contestar algunas preguntas que se nos hicieron interesantes este güey se tardó hora y media en escoger las preguntas fue culpa de mi celular realmente leemos todas con amor y escogemos las mejores o sea, nos tardamos más en escoger las preguntas que en grabar el podcast para que vean cuánto cuánto empeño le ponemos a este pedo pero pues bueno ¿quieres empezar con las preguntas? ok es que estas ya hoy seleccioné puras preguntas personales por eso es tardar hora y media mi buen vergatrón una pregunta personal ¿qué es lo que piensa que debe de tener a ser un buen padre? ya que usted es papá esa pregunta es difícil de responder aunque ustedes no lo crean pero yo creo que lo más importante que debe tener un papá para ser un buen papá antes que cualquier cosa es genuinamente querer a sus hijos pero de verdad quererlos de corazón o sea yo genuinamente si me puse yo no soy un buen papá no me considero un buen papá nunca me considero un buen padre si es aunque diga que no pero siempre es ve primero por tus hijos antes que por ti a menos de que la situación te fuerce a ver un poco por ti pero generalmente si tú vives con tus hijos tú ve siempre por ti por tus hijos siempre ve por ellos porque a fin de cuentas es lo único que les vas a dejar el recuerdo que tienen de ti así es bandito así es sean buenos papás y pues ya si van a traer a alguien a este mundo pues mínimo que va a ser una hora sad terminen siendo buenas personas va a ser una o bueno a lo mejor ellos pero igual no depende de ti al 100% lo que pasa con los hijos es que bueno al menos mi filosofía es que pues ellos van a tomar sus decisiones ellos van a saber cómo cagarla y pues les cuesta a ellos levantarse entonces siempre va a estar ahí para darles la bendición y pues si ellos andan en malos pasos pues también tú no puedes sacar de un mal lugar a quien no quiere salir ah bueno eso sí no puedes resolverles la vida todo el tiempo eso es algo algo real que tengo que aprender que loco que loco bueno yo no me he reproducido así que no puedo aportar mucho en la conversación pero pues no sé a mí como hijo tal vez me hubiera gustado que me hubieran dejado cagarla más porque llegué llegué a la vida adulta siendo perfecto y luego no sabía un carajo entonces creo que no sobreprotejan a sus hijos banda si no terminan haciendo videos en youtube y jugando a mí sí me cargó la verga mucho no se vayan a los extremos locos este algo más que quieres agregar y pues más que nada pues haz lo que te diga tu corazón que sepas tú que está bien porque tampoco vayan a salir con jaladas de que no mi corazón me dijo que le pegaran no 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 o sea hagan realmente si ya eres papá sabes lo que se siente que es cargar a tu hijo por primera vez y sabes que en ese momento ya no eres la misma persona entonces pues saboné en ese momento saboné en ser padres porque uno siempre es padre hasta que ya no lo es y eso es y eso es y eso es o te mueres o simplemente ya no puedes estar con tus hijos entonces siempre siempre aprovechen ser papá nunca se quejen de eso porque es la labor es el único trabajo realmente importante en la vida así que porque es el único que va a dejar algo para siempre sabes o sea tus hijos probablemente tengan hijos y pues lo que tú le enseñes a tus hijos se les va a quedar a todos qué deep loco qué deep no no está tan bueno sí no sí estuvo deep estuvo cool uno es papá hasta que ya deja de ser papá estuvo cool estuvo cool pues ya ahí lo tienen maldita se están peleando los perros están matando unos perros por acá ignórenlos a ver esta es de Omar Oniver se han enfrentado a la situación de que sabes la jugada perfectamente pero el juez indica lo contrario y se equivoca si es así como han enfrentado enfrentarían uno o varios jueces equivocados espero tomen en cuenta mi pregunta pues mira como hemos estado viendo en los clips últimamente los jueces también son personas y no son perfectos y a veces también la cagan entonces pues si tú estás convencido de que el cartón funciona como tú dices de acorde a las reglas del juego pues si le dices oye mira léelo bien o sea porque realmente al chile muchas veces los jueces igual que los jugadores rulean de memoria o sea no se ponen en el cartón y nada más interpretan como ellos quieren o sea no estoy diciendo que todos pero estoy diciendo que me ha tocado muchos casos que rulean como se les hinchan los huevos entonces pues tienes que argumentarles mira aquí dice esto ya el juez le dice ah si Simón ya te podría dar la razón y si no pues siempre puedes apelar al head judge y si el head judge te manda la verga y rulea mal pues ya este ahí les escribes a aopsupport arroba konami y ya tal vez tal vez los caguen pero pues si o sea en general yo creo que debemos partir del supuesto de que los jueces van a tratar de hacer el trabajo lo más imparcial posible y ya pero pues sabemos que no siempre pasa pero pues hay que darles como que el beneficio de la duda o tu que dices negro bueno a mi si me ha pasado que hay varias situaciones en las que por ejemplo yo sabía que estaba mal el ruling y me tuve que enfrentar a todos ah pues en la última en la 200 que casi me vergueo con uno de Tijuana ver la historia de la Ogre y el Firewall Dragon si está aquí insertas la historia de Firewall Dragon y la Ogre que yo sabía que estaba mal pero pues bueno al final no se puede hacer nada si o sea no siempre no siempre vas a poder resolverlo de la forma correcta pero pues si o sea les digo a veces pues si si les falta a los jueces tanto actitud de servicio al cliente como ser imparciales de hecho ya el Edgar va a escuchar este podcast y me hacía no mames te la viste cagándote en los jueces pero no sé que hay jueces muy buenos y también jueces que dejan mucho que desear pero pues eventualmente nos debemos mover una dirección en la que haya más jueces buenos que malos no entonces pues si esa era la la pregunta yo creo que un poco rápida concisa y te toca la siguiente ok esta la envía el buen yo Jonathan Hernández la neta yo ya no vengo a preguntar necesariamente de cartón que videojuego relacionan con que etapa de su vida y ya de bonus cual es su primer recuerdo de gamer adicto al cartón el primer juego que recuerdo yo cuando era chiquito el primer contacto que tuve con videojuegos fue con el Banjo Kazui o Banjo Tui de Nintendo 64 lo tenía mi primo y me fascinó ese juego porque tenía pues vea es que va a sonar bien a pinche escaroso es que salía el pájaro de la mochila entonces a mí me gustaba que pues que era un personaje que era un personaje que tenía como alguien que le ayudaba porque yo era un niño muy solo entonces este me latía un chingo ese pedo que ese wey no estaba solo ese fue el primer acercamiento que tuve a los videojuegos a mí me encantaba me encantaba me encantaba ese juego y yo les pedí a mis papás precisamente el Nintendo 64 pero cuando fueron el de la tienda les dijo pero es que miren acaba de salir el Playstation 1 o el Playstation es 10 mil veces mejor entonces a mi papá me terminó comprando el Playstation de lo cual no me arrepiento porque recuerdo que pasaba horas y horas y horas jugando Spyro the Dragon y después de ahí pues los mejores juegos los más memorables yo creo que salieron en Playstation porque además como eran los más pirateables perdón disclaimer ok si memorables mejores tal vez no pero si tiene cosas las dos consolas tienen cosas muy chidas y luego ya luego ya me regalaron en una navidad del 64 la siguiente consola que relaciono con mi infancia es cuando tenía déjame recercheo rápido en en qué momento fue en el que salió este el Dreamcast ah porque yo si tengo un Dreamcast todavía de hecho deberíamos hacer un streaming de jugando juegos de Dreamcast nada más hay que comprar dos controles más para que sin pedos si lo conseguimos si y un adaptador HDMI así si se arma sin pedos o sea después de eso después de tener el 64 y el Play yo tenía un primo que viajaba mucho a Estados Unidos y un día regresó con un Dreamcast y ahí fue cuando descubrí a una de mis franquicias de perdónenme porque yo sé que a lo mejor muchos se van a ofender por lo que voy a decir una de mis franquicias de videojuegos favoritas que no es Mario sorprendentemente no me gusta Mario ni nada bueno a lo mejor la gente se suponía que no me gustaba Mario así como al 100% la franquicia de videojuegos que más me gusta como de esos monos es Sonic ya sé soy un asco no soy furro no soy furro furrotron pero así Sonic es la franquicia que más me gustó entonces cuando llegó el Dreamcast el primer juego que traía mi primo obviamente era el Sonic Adventure el primerito no yo siempre dije que el Dreamcast estaba demasiado adelantado a su época si estaba adelantado demasiado adelantado porque el juego de Gamecube el de Sonic Adventure 2 en el Dreamcast se llamaba Sonic Battle 2 o sea ya existía en el Dreamcast antes de que saliera en el Gamecube entonces fue así como de oh sabes o sea era un juegazo y la neta yo me enamoré de eso del Dreamcast el Power Gems o sea el asterix más chido de todos los videojuegos lo tenía el Dreamcast lo siento Nintendo lo siento Sega pero pinches que diga lo siento Sony pero la neta Sega si se la había rifado el problema fue que el Dreamcast fue muy demandado conseguirlo en México fue un pedo o sea fue un pedo mi papá mi papá con tal de consentir a su hijo viajó hasta Monterrey para ver si lo conseguía y si lo consiguió porque conseguir un Dreamcast era un pedo o sea es la consola que creo que menos producción tuvo si fue muy limitado pero no manches que preciosa la consola yo nunca he jugado un Dreamcast lo voy a buscar lo voy a bajar y vamos a hacer un streaming de Dreamcast ya lo escucharon aquí bandita juegos retro con el vergatrón a ver tienes más juegos o consolas eso me recuerda me recuerda como esa edad en la que tenía como 7 8 años después de eso llegó el Gamecube en el Gamecube fue donde conocí a Mario Party y Pikmin los juegos que más me gustan de Gamecube fueron Mario Party Pikmin y aunque todo mundo le cague porque a todo mundo le caga pero pues yo soy pinche raro a mí sí me gusta el Super Mario Sunshine está increíble mi hermana lo diga pero no mames está increíble el Star Fox Mario Parkour el Star Fox y el Star Fox Star Fox Adventure está muy verde Star Fox era Star Fox es ese juego que me hizo una vez coordinarme con mi primo que me hicieron furros no 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 nos coordinamos mi primo y yo para fingir que estábamos enfermos para no ir a la escuela y pasarlo de todas las maneras posibles el de 64 después nos metieron a verguiza pero valió cada segundo y que recientemente volvió a hablar con ese güey la neta que bueno que volvió a topar bien y nos entendimos porque ya lleva como unos 15 años que no hablaba con ese güey sí pero la vida es cabrona y más aquí en el barrio después de del Gamecube ya llegamos al Xbox en el Xbox el Kingdom Under Fire y los Fables luego el 360 ah bueno y los Halos también luego el 360 el 360 pasó como casi casi sin plena di gloria los mejores juegos para mí fueron el Fable 3 el Halo los Halos y ya después de ahí genuinamente ya no me recuerdo ninguno del 360 creo que el 360 hizo que perdiera un poco la fe en los videojuegos luego ya cuando tenía 17 18 fue que me compré el Play 4 luego luego de que salió lo compré luego luego casi es de los primeritos y ahí sigue ah pero no mames el Play 4 desconectándose del Wi-Fi a cada rato desconectándose del Wi-Fi a cada rato ya viste que sí es un pedo del Play de primera generación pero el Play 4 sí es sí es una consola que he disfrutado bastante o sea sí tiene juegos muy chidos yo creo que genuinamente esta generación sí la ganó o sea la generación que acabó la del Play 4 el One bueno el Switch el Switch ya es atemporal sí el Switch ajá bueno es que realmente esos iban con el Wii U ¿no? y ese valió pistola ajá desde que salió desde que salió yo creo que ganó Play la neta critiquenme funenme y díganme lo que quieran pero PlayStation se llevó a todos entre las patas porque tuvo los mejores juegos exclusivos y God of War está muy verga está increíble el Play 4 la verdad sí fue una consola que no me arrepiento de haber comprado nunca y el Nintendo Switch fíjate que sí he llegado a pensar así o sea sí lo he visto y digo como que en la casa de empeño se veía mejor no a mí sí me gusta el Switch o sea me gusta por el Pokémon Unite porque genuinamente ya es lo único que juego y porque me jugué me jugué el Xenoblade los Xenoblade Chronicles y ya de ahí en fuera a mí Nintendo me ha fallado bastante con con lo que ha hecho últimamente Simón a ver yo primer contacto con videojuegos fue juegos de PC en mi casa les digo Doom, Prince of Persia cosas de ese estilo teníamos un Sega Master System con dos juegos que era Dragon Crystal que es como un tipo Zelda y uno que se llamaba Forgotten Worlds que es un shooter que la neta está muy cabrón y ya este luego mis tías tenían un un Nintendo un NES no un Family o como les dicen aquí en México ese sí era un NES este porque eso es algo que noté mucho cuando iba a la primaria que muchos hablaban de los Families y yo nunca había visto un Family y no sé qué verga era un Family y ya luego vi que era un NES pirata asiático pero bueno ellas sí tienen un NES entonces pues ahí jugué Mario, Zelda Dog Hunt este había uno de ah The Guardian Legend no mames ese es uno es uno de los juegos más vergas de esa generación que nadie conoce es literalmente un Zelda con shooter con un chingo o sea ese juego estaba muy adelantado su tiempo y pues ya ha sido un mundo de juegos de Ninja Gaiden y sí o sea cosas así que jugaban puros adictos a la piedra pues en el NES ya luego mis tías tenían el Super Nintendo y luego se lo vendieron a mi papá y pues ya ahí también compró un buen de juegos de Super Nintendo entonces ahí jugué con mi hermana un buen de Street Fighter las Tortugas Ninja Super Mario World el Mario Kart original o sea sí yo creo que esa sí fue de las consolas que jugué un chingo ya después cuando ya tenía como 8 o 10 años más o menos fue que salió el 64 que salió en el 96 yo tenía como 4 años cuando salió pero pues nos lo compraron hasta como el 98 y pues ya ese fue Zelda Ocarina of Time esos sí como los juegos que más he jugado ese sí lo terminé con todos los corazones y todo el pedo Mayor Asmas que igual me recuerda mucho a esas vibes como de salir de la primaria ¿qué otro? ah pues Pokémon Pokémon Stadium sí mi mamá Pokémon Stadium ah retitas de Pokémon Stadium estaría increíble ¿sabes? ya sé ¿sabes que está bien verga de Pokémon Stadium? los minijuegos es el Mario Party las ratatas el Mario Party escondido ese sí está muy verga pues ya luego tuve el Gamecube de lo que más jugaba era Smash nunca nunca me volví pro player de Smash pero sí jugaba mucho mucho mil en su momento ¿qué más? ah bueno a mí me mababa el de Star Wars el Rogue Squadron y el 3 no estuvo tan chido pero el 2 y ese sí pinche juego perfecto Metroid Prime Metroid Prime 2 este Zelda The Wind Waker igual ese le metí un chingo de horas y pues ya esos fueron juegos como de primaria slash entrar a la secundaria ya luego el Wii yo sí tuve Wii o sea aquí vamos notando un patrón de que fui chico Nintendo toda mi vida en el Wii pues ya empezaba a jugar pues básicamente un poco menos porque ya estaba ya no tenía tanto tiempo de jugar Mario Kart el Zelda Toilet Princess el juego que yo creo que más disfruté del Wii fue el Skyward Sword y para esa época empecé a comprar juegos viejitos de Gamecube que no había jugado antes compré el de Metal Gear Solid de Twin Snakes para Gamecube que está increíble compré el de Eternal Darkness no mames de hecho tengo ganas de echarme el de Eternal Darkness en Twitch en octubre porque la neta sí está bien verga como para el mes del terror y ese juego también estaba súper adelantado a su tiempo ya después pasó algo cagado yo dejé de jugar videojuegos más o menos cuando entré a la prepa porque ya el Wii fue la última consola que me compraron mis papás ya no me quisieron comprar el Wii U cuando salió pues en la prepa todavía jugaba con mis amigos el Wii jugaba un chingo de Smash yo creo que el Brawl fue de los juegos que más jugué igual iba comprando así juegos pero sí como que ya ya fue más o menos muriendo mi interés o sea era Smash o nada y ya después entré a la carrera dejé de jugar videojuegos hasta que ya me iba a graduar que no sabía qué hacer con mi vida y un amigo estaba vendiendo su Xbox 360 el Elite el negro me lo vendió en 1300 pesos con dos juegos y uno de ellos era Gears of War y yo siempre había querido jugar Gears of War porque mis papás nunca me quisieron comprar un Xbox 360 y dije wow ya voy a poder jugar Gears of War y ya pues hasta la fecha ese Xbox 360 todavía vive de hecho los que siguen el canal ya lo han visto es en el que jugamos a principios de este año juegos en Twitch ahí nos echamos pasó algo cagado o sea me terminé de graduar empecé a comprar juegos de Xbox 360 así de 100 varos de los que ya nadie quería y pues ya así jugué todo lo que no había jugado Assassin's Creed y madres así y ya a principios de este año decidí que como ya tenemos la capturadora quería capturar juegos nuevos y empecé a comprar juegos otra vez empecé a comprar un chingo de juegos de Xbox así como de 100 150 varos y la neta nada más jugué el Grand Theft Auto 5 y todos los demás juegos ahí siguen valiendo verga o sea me compré el Halo edición de aniversario me compré el Metal Gear Rising compré todos los Prince of Persia que salieron en esa generación o sea compré un chingo de mamadas para streaming y pues me dio COVID y ya se acabaron los streamings de Twitch pero pues bueno yo creo que en sí lo que lo que me llevó todo esto es que pues sí el ser gamer ha sido parte importante en mi vida y pues ya ven que estuve igual un rato teí jugando con el Bogart el Donald Cyber que jugábamos así todo Assassin's Creed y este los Doom ah por ejemplo Doom Eternal ha sido como el juego que más me ha mamado de los últimos dos años y ya entonces sí pues sí me gustan los videojuegos aunque este canal sea más de cartón pues yo creo que ser jugar TSG y jugar videojuegos va súper de la mano entonces pues no sé ahí ya les pasamos un chingo de recomendaciones en esta pregunta que duró un chingo y pues ya si quieren buscar esos juegos pues sí denles una oportunidad voy yo ¿verdad? este no esa pregunta fue tuya ah sí es que sí sí se fumó mucho crack el yo a ver esta sí es de Yugi Alain Domínguez Tío Visión porque siempre me ponen Tío Visión ¿crees que Brothers of Legend traiga la reimpresión de Access Code? tal vez o si no en la Maximum Gold no lo sé no me voy a poner a especular 10 minutos sobre un maldito banner entonces pues tal vez segunda pregunta ¿crees que se puede armar un deck para cualquier posible contingencia? supongo que te refieres que si se puede armar un deck que haga todo y no no se puede o sea ya hablamos que la consistencia es que tu deck haga una sola cosa un chingo de veces entonces si tratas de hacer un deck que haga todo pues terminas haciendo un deck que no hace nada entonces pues obviamente tu deck va a tener ciertas deficiencias que van a ser autoluz pero pues es mejor tener como que ciertos blind spots que igual puedes medio pues tratar de arreglar con el side deck aunque el side deck no va a hacer que tu deck funcione si no funciona eso ya lo hablamos anteriormente pero pues si el side deck es más como para eso quitarte lo que no te deje jugar y cubrir esos blind spots pero pues no muchas veces no es óptimo entonces no yo creo que no existe un deck que pueda hacer todo tú como ves eso negro yo creo que no existe un deck que se pueda hacer todo y a ver como era la pregunta entera otra vez que si se puede armar un deck para cualquier posible contingencia ah no no o bueno se podría pero siempre va a haber o sea se podría pero el hecho de que lo puedas hacer no significa que sea bueno porque si estás diseñado para cualquier tipo de contingencia va a llegar un punto en el que tu deck simplemente es inferior a decks similares a los que son de él entonces eso te jode en el mirror match exacto entonces mejor enfóquense en una sola cosa y háganla un chingo de veces vas negro ahora si pregunta yo si a ver esta les digo que hoy hoy vine con ganas de llorar en el podcast bandilla dale 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 señor este es de Rogelio Valero señor todo y la preguntó como unas 5 veces señor todopoderoso vergatrón que de la filosofía del cartón mi pregunta es que pedo con su vida y donde podemos ir sus filosóficas canciones y para cuando la biografía del vergatrón mmm que pedo con mi vida ok resumamos el último que los últimos este que meses estamos en el mes 9 no resumamos los últimos 9 meses están bien cagados como bien cagados como es que al parecer mucha gente no sabía que yo estaba casado y al parecer mucha gente no sabe que que ahora soy una persona soltera pero bueno el chiste es que yo estaba casado y obviamente sigo siendo el papá de mi hija no pues porangas o mangas hace como desde hace como 4 meses si más o menos desde hace como 4 meses valió pistola todo este pedo y pues ahora estoy aquí haciendo podcast esa es una de las razones por las cuales bajé como 30 kilos y nos dio covid también y nos dio covid también y si sos parte de los 9 meses que han estado ajá ajá y que además el covid fue el responsable en cierta manera de que todavía me fuera más del carajo entonces pues ahora estamos aquí donde estamos pero pues mira lo que me enseñó la vida es que pues disfruta cada momento al instante y pues no te pues no te claves mucho en como preocuparte por por mi niña solamente disfruta lo que estás viviendo puedes escuchar mis filosóficas canciones en spotify les voy a dejar los links en mi página del vergatrón replacements replacements que pedo con mi vida también que otra cosita me dijo también que para cuando la biografía la bibliografía del vergatrón la biografía del vergatrón tal vez tal vez la hiciera hace rato dijo un título que sería increíble no ser un pendejo es lo mejor ese sería el título ese sería el título de mi biografía ser un pendejo es lo mejor entonces pues así y eso fueron los últimos nueve meses porque si tuviera un blog donde contar las historias que me pasan en mi vida ya me hubieran encerrado ya lo hubieran cerrado entonces pero pues bueno la historia detrás de todo esto la vida es dura pero es más dura la verdura y por eso mi respuesta la vez pasada si tú eres papá tienes una familia y de repente como que te esperas tú disfruta tu familia porque nunca sabes cuándo va a dejar de serlo o cuándo todo va a acabar entonces disfruta el momento con tu familia disfruta tus hijos porque ahora los ves a lo mejor todos los días pero llega un punto en el que ya no los puedes ver todos los días y solamente existes en un teléfono y solamente existes cuando hace falta de dinero o cuando hace falta entonces esa es la pregunta de que pedo con la vida de Vergatrón Vergatrón ya lleva separado casi medio año así que ya al menos ya superé las etapas más más heavys de todo ese pedo claro si ese güey si me vio como me bebió una botella de Tonaya en diario como por un como por 15 días no si pero es que eso fue para adelantar el tiempo no quería no quería llorar un año entero entonces dije cuantas botellas de Tonayan diarias necesito para que esto pase lo más rápido para pasar el tiempo para hacer fast forward dije una botella de un litro de Tonayan diario es lo que necesito durante 15 días y pues si eso me tardé estuvo duro estuvo duro también si el 2021 me pateó con ganas pero pues siempre hay cosas buenas yo creo que a todos nos hizo mierda el 2029 si pero siempre hay cosas buenas entonces cuando llegue no necesito sexo porque 2021 fucks me everyday a mi la vida entera loco pero bueno bien sale ese pedo a mi la vida entera loco a ver esta pregunta si es de Yugi Daniel Purata Cedillo que comprar si se está retomando el juego entre paréntesis Yugi después de un buen tiempo los estructuras son realmente buena opción si es así cuáles a lo mejor armar un deca puras cartas sueltas ok mira si está regresando al juego si está chido comprar Structure Decks primero que nada no lo haga no lo haga compa no lo haga compa pero ya pues sigamos o sea no fumes foco pero si lo vas a fumar pues asegúrate que sea un foco no tan dañino uno de buena calidad aunque sea entonces pues si yo creo que la mejor forma de introducir a alguien al juego son Structure Decks el problema es que los Structure Decks de los últimos dos años han estado interesantes en el mejor de los casos y el Shadol y el Salamangret en el peor de los casos bueno el Salamangret ya tiene como cuatro años el Shadol tiene apenas dos salió ah salió en 2020 el problema es que ya no hay entonces el Dino tiene desde el 2016 y ahí sigue ok entonces volviendo al punto hay decks que son muy buenos precisamente como el Shadol Salamangret el Dino el Monarca en su momento oh Monarquita el Chaos Dragons en su momento oh Chaos Dragoncito bebé nada más que en los últimos dos años quitando el Shadol no ha habido estructuras tan buenas bueno el de Ace Barrier está cagado pero no no está tan competitivo el de los de dioses la neta están increíbles para jugar sellado pero de ahí en fuera no rifa o sea son más como para coleccionistas eh que otra cosa salió ah bueno el Charmers es igual como de colección pero la neta el Charmers está interesante porque es de los decks que tiene mayor valor en reimpresiones o sea tiene la Dark Color No More tiene Warning tiene Twin Twist Tardanko Seca Effect Veiler o sea compras tres de esos mandas los Charmers a la verga y ya tienes un side deck bastante respetable entonces pues sigues ir viendo que decks están a tu alcance y ya eh bueno no sé si quieres empezar con decks si no lo más fácil es comprar un deck ya armado de alguien pero pues eso requiere más dinero o sea comprar tres decks son seiscientos pesos comprar un deck competitivo que jale chido pues te vas a gastar mínimo de mil quinientos a cuatro mil baros cinco depende de qué de dos quinientos a seis algo así si depende de qué tanta urgencia tengas de rifar pues es lo que puedes comprar pero si es nada más como para ir empezando a ver qué pedo pues si te puedes comprar Structure Decks y ya eso eso está chido eh te toca ok pregunta si ok este es de Miau666 es este como que todo es posible 666 ese fue un mantra durante durante mis peores momentos era el mantra todo es posible 666 amén este pero bueno me recuerdo tu nombre este es de Miau666 esta no es de Yuggies pero con qué MC beatmaker productor te gustaría hacer un feed o collab tanto Mexa como de fuera eh de fuera pues obviamente con no lechicito papi bebé si él me pide matrimonio yo si se me les caso eh de aquí de Mex ya he colaborado con el que siempre quise pero no ha salido la rola que era el Metric Vader oh pero pues no no la no la ha terminado eh y tal vez tal vez con el fantasy ok ok pero de ahí afuera ya nadie ni modo ni pedo ajá pero de de México de habla hispana obviamente con con el padre de la bendición John Beef eh con el Katie oh si con el Katie Kane el Katie eh con Steve Lynn que todos son españoles por cierto con Steve Lynn y yo creo que ya si hay cosas chidas en España si luego no sé no sé cómo verga terminamos escuchando rap rap en español con pasajes en árabe con este güey ah si ese es Kaled si el Kaled pero están buenas eh si son se está poniendo bueno el rap marroquí el rap marroquí si porque eso si si yo voy a España me confunden con de Marruecos y me deportan que le pasó un amigo por cierto eso si le pasó un amigo que era mexa y pensó si era mexa eh también se pasó de pistola eh era mexa se estuvo quedando en España un buen rato eh más del que debió haber que se quedado entonces salió y entró del país en en el tiempo no requerido o sea salió del país ya expirado ajá volvió a regresar ya ya expirado entonces lo lo entambaron y pues como no le creyeron que era mexa lo mandaron para para Marruecos y empezó una nueva vida en Marruecos y empezó una es que el pedo es que ya tenía una esposa o sea ya ya tenía familia en España ah y se fue a Marruecos para que lo fueron a visitar se fue a Marruecos para poderlos para poderlos ajá para que lo puedan a visitar total que estuvo viviendo en Marruecos como dos años hasta que ya solucionó su pedo migratorio y pues ya como su esposa si era española pues ya le dio la nacionalidad wow cosas de raperos manda si pero él es beatboxer y es este yo creo que es el mejor de toda Latinoamérica uff que loco que loco ah ¿cuál es la pregunta? ah ¿con qué MC productor o beatmaker que te gustó? sí Simón 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 con Rick Rubin para que me disparen en el estudio a ver siguiente pregunta de Fercho Zamora Tío Vicio ¿tú como tienda qué opinas de que Konami no saca nada de producto relevante en estos meses y en los últimos meses atrás que los productos octubre, la lata noviembre, la gol y diciembre battle si no mal recuerdo ok creo que si tiene una explicación eh empresarial las bueno las barcas bueno las empresas que cotizan en la bolsa bueno en general todas las empresas eh tienen esto que se llaman los cuartos fiscales entonces digamos que el rendimiento de tu empresa se mide por cuarto fiscal ¿no? o sea de enero a marzo es uno de abril al otro o sea son cuatro en total ¿no? entonces abril a junio julio a agosto y septiembre a diciembre o no sé mi hermano les puedo explicar más de eso dice que ahorita está en el cierre de cuarto porque es septiembre pero bueno le pones que son tres cuatro bloques de tres meses entonces digamos que supongo que Konami necesitaba inflar sus ganancias del último cuarto que es la pues temporada navideña como para justificar ciertos números para el próximo año los inversionistas así que yo creo que decisiones de retrasar producto siento que son tanto en esa dirección de los cuartos fiscales como por problemas de producción bueno a mí personalmente se me hizo chido que retrasaran los productos de septiembre de agosto y septiembre porque eso me dio tiempo de meterme a más juegos o sea el Digimon que pues llega como en octubre Magic que llega según yo la próxima semana vienen cosillas de Pokémon entonces como que para mí estuvo chido porque le di un respiro al Yugi y puedes entrar en otros juegos pero sí entiendo por qué para los jugadores no es tan bueno de hecho para el podcast no ha sido tan bueno porque pues no ha habido contenido de Yugi casi que de hecho es algo que siento que muchos creadores no entienden yo siento que tu contenido cuando es de una cosa en específica va a ser tan bueno como de bien le esté yendo a esa cosa o sea si el Yugi está triunfando pues obviamente todo el contenido va a estar bien verga pero si el Yugi está valiendo pistola cada tres segundos pues obviamente tu contenido va a ser sobre cómo vale pistola cada tres segundos el Yugi y pues no va a estar tan chido pero pues yo o sea yo creo que para tiendas que son específicamente de Yugi no estuvo tan chido por lo mismo de que no hubo producto que se moviera pero pues para mí sí estuvo chido porque pues me ayudó a diversificarme un poquito más y pues ya esa era la pregunta te toca negro ok esto es para ambos ¿cuál es la historia más bizarra en una borrachera y pregunta a Yugi pregunta a Yugi que arquetipo no le tenía ninguna esperanza y llegó a ser meta gracias por el podcast siempre chingona bizarra como en valiente o en extravagante vamos a responderlo al orden literal de la de lo que significa bizarro lo más bizarro que hice en una o sea la historia más bizarra que tengo en una peda fue una vez que estábamos en una fiesta buchona y hay un pinche loco acá ya pasado en rayas unos buchones con una pistola en la mano y gritándonos pégame pégame quiero que me pegues loco que ándale pégame total que me desesperé y si le di un putazo y se soltó un pinche zafarrancho que salgamos corriendo de ahí estuvo loco que tiempos aquellos eso es bizarro o sea eso si es bizarro eso es bizarro si yo recuerdo una peda en la que cambiaron una tele por drogas así lo voy a dejar que valiente si fui muy valiente sobreviviste sobreviviste de suerte si ya sé cuál es ajá entonces pues sí eso eso estuvo yo creo que ese es un suceso que sí me marcó marcó una anteción después en mi vida después de ese momento dije creo que creo que debo repensar mis prioridades en la vida pero sí fue esa siguiente pregunta bueno ya seré mi última yo creo que este va a ser un podcast algo cortito sí porque también esta fue la última mía José Roberto Jiménez Ochoa tío vicio has tenido acercamiento con Konami ¿por qué no te mandan latas? sería interesante que contaras cómo es el proceso ok no he tenido ningún acercamiento con Konami Konami nunca se me ha acercado para nada estoy seguro de que están conscientes de mi existencia de hecho de vivir están conscientes de mi existencia tanto de Yu-Gi-Oh! de board games pero me mandan solo cosas de board games porque de Yu-Gi-Oh! depende directamente de Konami o algo así no sé cosas empresariales pero pues sí no se me han acercado oficialmente para nada que tenga que ver con Yu-Gi-Oh! aunque sí sé cómo es el proceso por ejemplo los creadores que sí están patrocinados pues les mandan mails de Konami y ya les dicen que pues quieren colaborar y que les van a mandar el producto y ya les mandan una caja o cosas así los que conozco que sí están recibiendo producto a cada rato son dos españoles que es el dueño del duelista el shoutout al Pablo y el guardián celta que de hecho ellos les mandaron megateans y o sea voy a decir puto Pablo no nos dijo cuáles eran las reprints pero pues está contractualmente obligado a no hacerlo entonces o sea reconozco que sí cumple el acuerdo con Konami podría habernos filtrado pero no no lo hizo entonces pues sí básicamente te mandan producto anticipado para que pues te dé tiempo de llegar de grabarlo de subir el video de que te lo revisen y pues a cambio tienes que no revelar cosas que se me hace entendible pues no sé o sea yo no me cierro a que Konami me contacte algún día y nos mande cosas pero sé que no lo van a hacer porque pues este canal no es muy políticamente correcto que digamos no es muy políticamente que no es nada políticamente correcto entonces pues sí sí básicamente sería eso he tenido acercamiento con otras compañías y con Riot para el torneo del gran torneo de leyendas del año pasado de Legends of Frontera nada más que no te escribe Riot directamente me escribieron a través de una agencia de publicidad que se encarga como de todo eso y pues ya ya básicamente fue así como empezaron los mails y ya o sea sí hay gente de Riot que trabaja en México leyendo los mails pero realmente como que delegan delegan muchas cosas lo cual está bien porque pues así no tienes tanta burocracia como en en Konami o en empresas más grandes bueno no tal vez no tal vez no más grandes sino tal vez más cuadradas sería sería el nombre y he tenido acercamiento con Bushiroad ahí fue diferente porque hace como tres años hubo un evento de prensa de Bushiroad en la Friki 2 que es la de Uruguay me invitaron a ver qué pedo y pues ya fue el jefe el qué presidente de ventas jefe gerente de ventas general de Norteamérica y también venían un par de de japoneses ellos si nos ven como Norteamérica no ellos nos ven como Latina South America desafortunadamente si venían también un par de japoneses de puestos altos y pues ya estaban haciendo así como presentación de los nuevos productos y lo que iba a salir y o sea era así como como no sé como si de estos eventos de prensa gringos así que un güey te va platicando qué productos van a salir y la gente aplaude y te pasaron unos slides de PowerPoint entonces mostrando por qué este producto es mejor que el anterior ajá exacto entonces pues ahí lo que hice fue que en la sesión de preguntas pregunté que si iba a haber más apoyo para creadores de contenido mexicanos porque pues realmente se necesitaba más promoción de los juegos y pues ya me preguntaron que cuál era mi canal que cuántos seguidores tenía en ese momento tenía como creo que 15 mil o 17 mil suscriptores y dijeron no no mames tienes 17 mil suscriptores de vanguard de Yu-Gi-Oh y fue así como pero bueno si nos interesa trabajar contigo y ya pues he mantenido contacto esporádico con Bushiroad a través de correos electrónicos y una que otra videollamada pero pues es es un contacto un poco más más limitado porque como las todas las empresas se pusieron en modo de supervivencia con la pandemia pues como que no no le están no están pelando tanto a latinoamérica ahorita pero eventualmente eventualmente entonces pues si si se me han acercado ya digo Riot pues la literalmente la empresa de juegos más grande en cuanto a online entonces pues yo yo creo que si en algún momento Konami se anima pues aquí las puertas están abiertas pero yo creo que no lo van a hacer y pues así termina la pregunta llevamos 45 minutos yo creo que aquí le dejamos porque estoy un poquito cansado ayer si yo si fieste duro yo yo intenté fiestear pero no se pudo entonces pues si si la neta si estoy cansado ya ya me quiero me quiero dormir un poquito más temprano hoy estoy un poco agotado o sea aquí le dejamos sale locos cuídense cuídense loquillos ahí se va bien la vencela locos no se pudo no se pudo